La nota de hoy, un salto de fe. Ayer lunes, fui invitado por un gran amigo altruista a dictar una charla a unos jóvenes valiosos de un importante instituto del país. Eran alrededor de unos 40 chicos que escuchaban con mucho entusiasmo las experiencias que les transmitía este servidor. Su entusiasmo era muy notorio cuando les comentaba mi historia de vida. Yo, al igual que ustedes, nací en un hogar de escasos recursos. Jugaba al trompo, a la rayuela, al yo-yo. Ensuciaba mis zapatos Venus con una pelota de indoor pateando hacia un arco de fútbol que era formado por dos piedras en una calle aún sin asfaltar. Me preguntaron, ¿cuál era la fórmula del éxito? Y mi respuesta fue, no sé si sea exitoso, pero de lo que sí estoy seguro es que la forma de salir adelante y conseguir alcanzar tus sueños es con mucho estudio, disciplina e integridad. Que se saquen de la mente ese pensamiento terrorífico de que se puede lograr ser alguien en la vida siguiendo malos pasos. Que los que han buscado esa forma de alcanzar sus metas o están en la cárcel o están fuera del país o están escondidos o están en el cementerio. Que no hay nada más placentero que caminar por las calles con la conciencia tranquila sin haber dañado a nadie. Yo recuerdo estar sentado en la vereda luego de jugar a las carreras con mis amigos del barrio y pensaba que no quería quedarme estancado. Que quería salir adelante. Y es que lo que les transmito a los jóvenes de mi país, por supuesto que sí se puede. Que no lancen a la basura sus sueños, que los vivan intensamente al PVP, como ya lo conversamos en un editorial pasado. Con una buena planificación, mucha voluntad y perseverancia. Que esta fórmula los acompañe siempre a dar ese salto de fe. El salto de fe es dar ese espacio importante a lo incierto, como nos dice Daniel Colombo en su interesante editorial. Hay momentos en la vida en que solo queda confiar y arriesgarse. Ese paso a lo incierto es conocido como salto de fe. Donde la mente racional deja espacio para la intuición y la posibilidad. Colombo nos comenta sobre tres claves prácticas para animarte a dar un salto de fe. Primero, salir de tu zona de confort para experimentar la zona de aprendizaje. La mayoría vive espacios de sus vidas cómodos y confortables, de los que no se animan a salir especialmente por miedo. Esto retrasa su nivel de experiencia en la vida. El salir de esa zona conocida, repetitiva y hasta angustiante, si no representan lo que sí quiere lograr esa persona, les permitirá practicar cómo es dar saltos de fe hacia lo nuevo, lo desconocido. Al hacerlo, se fortalecerá el salto de fe hacia lo nuevo, que representa la transformación que estaban buscando. Segundo, eres más grande que tus limitaciones. Recordar que cada persona tiene una gran fortaleza interna para atravesar los desafíos y conseguir prácticamente todo lo que se propone. Te convierte en un ser íntegro, profundo, conectado contigo y con la autoconfianza que nace de la certeza de que sí podrás con lo que se presente. Hay herramientas como tomar conciencia de puntos de referencia en la historia de tu vida, donde creías que estabas al límite de tus fuerzas y sin embargo lo hiciste. Nutrirte de experiencias de otras personas que han dado saltos de fe. Conoce cómo lo hicieron, qué los llevó y cómo se sintieron antes y después. Y tercero, deja la mente lógica y conéctate con la intuición y el aprendizaje. La mentalidad fija tiende a repetir patrones permanentemente y opaca la posibilidad de vivir experiencias nuevas. Al dar un salto de fe, te conectas con la mentalidad de crecimiento y la intuición. Al ejecutar este salto, pones toda tu confianza y fuerza a favor de que sucedan cosas positivas. E incluso, si así no fuese, porque existe un 50% de probabilidades, hay un enorme capital de aprendizaje para asimilar. Herramientas recomendadas, pruébate en distintos desafíos más pequeños. Anímate a ir por tus metas y objetivos. Planteate algo disparatado para tu mente racional y llévalo adelante. La invitación es que te animes a sentir, latir, vivir la experiencia del salto de fe. Experiencia que solo se completa en ese punto ciego entre el pasado y lo nuevo. Justo en medio del salto hacia lo desconocido. Muchas gracias.